Donde se ve el momento en el que ese sábado del mediodía Ricardo Centurión va a buscar una pelota y se le traba la rodilla. Porque el cuerpo técnico, por más que no entre la prensa, graba las prácticas. ¿O no? Está bien, es un buen documento. Pelota parada. Da impresión, ¿eh? Ah, ahí sí. Da impresión, ¿eh? Da impresión, yo lo vi y da impresión. Ese fue el día que se lesionó, ¿no? Se sábado del mediodía. Ah, está bien, miró. No se la rompió. Frevia, el partido con patronato. No se la rompió de casualidad. Porque es flexible. Porque claro. Bueno, viste lo que es. Porque es elástico. Se le trabó el botín, ¿no? Sí, es tremenda. La imagen es tremenda. Bien boca en hacer esto para desarticular y para cuidar al Centurión. Aparte habla bien del pibe también la recuperación que tiene, ¿eh? Mirá que otro por ahí no juega, ¿eh? ¿No se rompió la rodilla? No, no. De milagros. De milagros. Bueno, acá está.